Carlo Crivelli, Madonna de la Velita. Esta tabla, que está fechada y firmada en la inscripción del pie del pedestal de la Virgen, llegó a Brera desde la Catedral de Santo Domingo de Camerino, junto a un grupo bastante significativo de pinturas. Según la hipótesis más reciente, la Madonna de la Velita formaría la parte central de un políptico de dos registros, comisionado para el altar mayor de la Catedral de Camerino por el capellán Bartolomeo di Ángelo Consuli. Dicho políptico fue destruido a causa del terremoto de 1799 que derribó la catedral. Por esta razón, las restauraciones efectuadas durante el siglo XIX han alterado un poco la apariencia original de la obra, una de las más interesantes de la Pinacoteca de Brera de Milán por su rara iconografía. La tabla representa a la Virgen con el niño, rodeados de múltiples elementos decorativos simbólicos. María ofrece una pera a Jesucristo, símbolo del amor de Cristo Notas 1. Las Quirnaldas con frutas se deben al arte de Escuarzione. Todas las frutas tienen una significación simbólica que alude al amor de Cristo. 2. La falda de la Virgen está sumamente decorada con brocados dorados que se recortan sobre el terciopelo azul. Esta característica tan detallista se debe a la influencia del arte flamenco sobre Crivelli y a la pervivencia de elementos góticos en su obra.